¿Qué quieren que les diga? Yo no tengo culpa de eso, o sea, la verdad es que hoy sí, no jugamos nada bien. Lo que se puede hablar de mi equipo es que no jugamos nada bien, no merecíamos el partido, no llegamos, no creíamos ni una sola oportunidad de gol, no tuvimos la pelota con el control que quisiéramos, empezamos a dividir balones, a regalarles la oportunidad que ellos tienen del balón parado, porque son tipos muy grandes y nos hemos venido fallando en esa situación, pero bueno, hay veces partidos que juegas muy bien y no ganas, y hoy jugaste muy mal y bueno, te tocó la de ganar.